Sigue la competencia de circuito de piso y María Alejandra le saca una buena ventaja. Al parecer ella va a ser la que da el punto decisivo. ¡Avance señorita, vamos rápido! ¡Y punto! ¡Punto para el equipo verde y celebra, celebra el equipo verde! ¡Punto para el equipo verde gracias a María Alejandra! ¡Sigue siendo Alejandra, sigue entrenando! ¡No sabes todas las cosas que me ha dicho tu hija! Empezó a quejarse del matrimonio, que no servía, que mejor lo dejáramos ahí. Yo no sé quién ha estado metiéndole esas ideas en la cabeza. ¿Yo no fui? Sebastián, las mujeres son así. Un momento te odian y un momento después te adoran. Es mejor que te vayas acostumbrando. ¿Es así, Mónica? Por supuesto, señor Felipe. Seguramente lo está poniendo a prueba. Disculpame, pero eso es distinto. Ale terminó conmigo. Tienes que hablar con ella. ¿Aló? Sí, sí soy yo. Hola. ¿Sí? ¡Claro que sí! ¡Me voy a Miami! Mi gerente me lleva de luna, de miel. ¡Ey, aguanta el coche! Tú de aquí no te vas a ningún lugar sin mi permiso. Sí, 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 tu gerente. ¿Qué gerente? Si ni siquiera lo conoces. Ay, no me hablas. Imagínate, imagínate que regresas de Miami metida en una maleta cortada a pedacitos. Ay, bueno, que igual te reconoceríamos, ¿no? Por el tatuaje en la nalga. Mira, él se llama Joaquín y es un popozote. ¡Ay, qué vacío! Mira, amiga, te lo regalo. Toma, chápalo, es todo tuyo para que te lo vayas echando y no te sientas triste. Mientras este cuerpito está en South Beach tomándose un champán con su cuero. ¡Ay, Miami! ¿Otro? A ver cuánto te dura. ¡Fuera acá! ¡Miami, Miami! Gerson, hijo. Yo te aconsejo que administres tu tiempo y que pongas a disposición del congresista Concha Imaña. Es que estoy buscando el momento adecuado, abuelo. Tú sabes que yo no soy de los que se sientan a tomar datos y esperan a que pasen las cosas. Tu futuro está en la política, hijo. Eres decidido, valiente, un líder nato. ¿Irás a verlo mañana? ¿Sabes que todavía no estoy seguro? Es que no quiero acercarme a él así de repente y ofrecerle mis servicios. No quiero que me trate como un chupe más. Yo no le voy a servir café, abuelo. Yo quiero ser su asesor. Y para eso necesito paciencia. Te admiro, muchacho. Eres brillante. Tienes pericia, táctica. Estrategia, como le llaman ahora. Que es lo que nos falta a los peruanos, ¿no? Estrategia. Por eso perdimos la guerra con Chile y perdimos a Arica. Y que si tú hubieras nacido en esa época, seguro que comandabas y ganábamos la guerra. Abuelo, tú sabes que yo no soy ningún improvisado. Bueno, y el congresista come todo tampoco. A ese le sobra maña. Y concha también. Mafe, no entiendo. O sea, un X te salvó la vida. Sí. ¿Quién habrá sido, no? Casi me muero cuando aparecieron esos matones. Porque estoy segura que eran matones a sueldo. De pronto apareció él, con un palo en la mano. Yo pensé que me iba a hacer algo, pero de pronto se fue corriendo y empezó a darle de palazos a todos esos tipos. Qué loco, ¿no? ¿Quién habrá sido? Ay, ya. ¿Qué? ¿Y luego qué pasó? Ah, ya sé. Seguro te llevó cargada misma Cenicienta, ¿no? Ay, como en las películas, no. Me cayeron dos lacrimógenas. Todo se llenó de humo. La gente no podía respirar. Salió corriendo y... Y ya lo perdí de vista. Ah, sí. ¿Sabes qué? Voy a tuitear eso. No, tú no vas a hacer nada. No le vas a contar esto a nadie, y menos a los viejitos. Si no, mi mamá le da un infarto y no me deja salir de la casa nunca más. Ya, ya. Está bien, está bien. Pero, ¿viste cómo era el pata este o no? Sí, un poquito. Antes que cayera los lacrimógenos. Pelo negro, alto, buen cuerpo, ojos grandes, linda sonrisa. Toma, Roma. Ah, su madre, hermanita. Bien, estás, ¿ah? Tienes tu balán hindúa. Bueno, te comunico que ya estás templada. Ah. Sí, sí. ¿Cuándo me ha visto templada a mí? Ah, no. No, nunca. Esa sonrisa, hermanita. Sí, enamorada. Ay, por favor, ya suelta. Me cuida, cuida. Tú eres la única que me cree, ¿no? Gracias, Whitney. Yo sé que tú confías en mí. Yo voy a entrar a la tele para ser estrella. No, no es broma, ¿ah? Es en serio. Ya vas a ver. Mira. Ale también le voy a gustar. ¿Te he contado de Ale? Es perfecta. Ella me espera. Bueno, ya sé. Aún no me conoce, pero... Lo debe sentir, ¿no? Tengo que aparecer en algo, Britney. En lo que sea. Y cuando gane plata en la tele, te prometo que te voy a comprar un kilo de lomo fino. Un oso buco entero, si quieres. Lo voy a lograr. Tengo que intentarlo. Ok, parece que la ducha no te quitó el mal humor. Tengo ganas de renunciar. Sí, sí, ya sé que he dicho eso antes, pero hay días como hoy que... Ven, vamos a olvidarnos de eso. Ven, 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 ven. Mi amor, en serio no tengo ganas. Además, estoy descansando de las pastillas esta semana. Podríamos meter la pata. Bueno, mejor. Así encargamos una vez y dejas ese trabajo que tanto te molesta. Estás bromeando, ¿no? Si dejo ese trabajo a fuerza, tendría que conseguir otro igual. Y que tuviéramos toda la plata para que yo ande de ocioso. Bueno, tarde o temprano vas a tener que dejarlo si queremos encargar. ¿No crees que ya es el momento? Serenazgo y la policía Ok, yo entendí. Es la misma conversación que tuvimos el año pasado y el antiaño pasado. Y que seguramente de aquí a diez años vamos a tener. Hasta que un día ya no puedas tener hijos y te libres del problema. Me peleo con mi jefe. Tuve un día horrible en el trabajo. ¿Y ahora tú? Yo también tuve un día difícil. No eres la única. Solamente quería hacer el amor con mi mujer. Perdóname. No, no. Otra vez la víctima. Te juro que estoy demasiado cansada para discutir contigo. Si contigo nunca se puede discutir porque siempre estás cansada. Mientras la búsqueda continuaba. El apoyo de los vecinos fue fundamental. Fue así que Serenos y policía llegaron hasta un canal de regadío donde intensificaron la búsqueda. Te quiero. Te quiero. Hasta mañana. Ay, calculo que pronto ya abren el local. Espero que a la inauguración al menos inviten pollitos, ¿no? Ay, qué asco, Carola. Ese pollito debe ser todo lleno de colesterol y grasa con pellejos. O sea, la especialidad del happy, yeah. Chicken. Happy, yeah. Chicken. ¿Pero qué nombre es ese? ¡Qué vergüenza! Deberían de prohibir que un restaurante peruano tenga un nombre extranjero. Abuelo, debe ser una cadena extranjera. Deben tener locales en todo el mundo. Mira, con la receta secreta de Michelle Gómez. Seguro son franquicia. ¿Qué franquicia ni ocho cuartos? Porque nosotros, vecinos, como peruanos que somos, tenemos que estar en contra que el imperialismo yanqui embada nuestra gastronomía. Tenemos que estar a favor de nuestra comida criolla. El anticucho, el tamalito verde, el humo saltado, el caucao. Y estar en contra de esta comida chatarra que comen los gringos. Muy bien dicho, don Saturnino, primera vez que coincido con usted. Pero esas franquicias funcionan así y venden una comida que sabe a cartón con plástico. Claro, menos calidad para nosotros y más ganancia para ellos. ¿Por qué se quejan tanto y agradezcan? En este sitio le van a dar trabajo al barán doña la Wendy que son los amigos de mi hermano. Permiso. Por fin llegó el progreso a este barrio y no le hagan caso a estos locos. Así que un aplauso para los gringos. ¡Cállese! ¡Páganme lo que me debe estar con usted! ¡Oigan! ¡Nunca le pueda malograr el pelo! ¡Mírenme una bomba! ¡Ve a mis pies! ¡Este corpito fuera de esta loca! ¡Cállese la boca! ¡Este es cuerpo! Yo estoy segura que a ustedes les va a parecer terrible que se hayan instalado esos desgraciados del happy. ¡No puede ser! Tienen un local cada dos cuadras. Pues ya, ¿qué más? ¿Qué más? Y se ponen encima enfrente de mi local. El Camus. Un local distinguido y respetado por toda la familia peruana. ¡No! Yo no lo voy a permitir. Usted lo tiene que fiscalizar. Estoy segurísima que no tienen licencia y ni siquiera tienen registro sanitario. Con esos pollos mutantes asquerosos que no tienen patas que se... ¡Ay! ¡No! No lo soporto. Si usted supiera lo que fue ese local. Bueno, le escucho a su oído, oído, señorita. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No sabe!